control. Ok, good, good. 35 minutes timer. Sure, 35 minutes. And we're starting now. Ok, señores, vamos a... como saben, estuve de vacaciones, no hay manera de evitarlo, hay que descansar a veces. Estuve... mi hija ayer tuvo un accidente de auto, otra vez le volvieron a golpear por atrás. Eh... eso es importante, que no sea ella la responsable. Eh... Tuve que ser conductor temprano con ella, no pude hacer la apertura, o sea, me perdí la salvaje en la apertura, pero capture esta al final del... del cierre. Eh... vamos a revisarla, porque ya eh... hemos trabajado con ella, eh... en algunas ocasiones. Eh... vamos a revisar por qué hizo esto. Eh... 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 aquí le hace que va bastante plata. Terminé el día con 7.962. Eh... para poder equiparar los ingresos que necesito para el cierre del mes. Necesito estar entre 8.000 y 15.000... 7.962 por el 17%. Lo que me quedó para gastos de la... de la casa son 1.354 dólares aproximadamente, así que... no fue mucho. Me tragué toda la plata que gané en las... en... a principio de mes para las vacaciones. Eh... pero bueno, mi hija me robó... el... conducir su auto porque está con un poco de estrés. Eh... me robó... eh... la apertura... y llegué aquí ya un poco en la segunda mitad del día, así que... eh... vamos a revisar en todo lo que hicimos ayer. Vamos a revisar un modelo de negocio de los cinco que tenemos. Vamos a revisar todos los días un modelo de negocio. Eh... vamos a revisar en velas de entrada y velas de salida. Vamos a revisar un momentico el calculador. No... eh... hacer como... como se llena, sino... vamos a revisar un momento. Vamos a revisar el calculador para el COA. Para el cierre. Eh... para el cierre del día de hoy... eh... vamos a hacer ese calculador para ver cómo... cómo nos vamos a enfrentar mañana... así que... eh...eh... Básicamente... estoy todavía un poco... eh... fuera de... de perspectiva con el tema de... eh... de las computadoras... todo porque la repararon estoy todavía un poco desajustado pero bueno ya empecé ya hoy fue muy bien muy poco dinero gane no sé si ya llegó carlos viviera me avisó que estaba recogiendo en el soccer ok vamos a vamos rápidamente a hacer una una suma como terminó motivos hoy dispositivo 46 dólares más 46 dólares perfecto 46 dólares no hubo mucho que trabajar hoy no hubo mucho siempre pasa lo mismo después de un pan lo que queda es un espacio muy pequeño de negocio las salvajes están siempre en esa área en algún momento yo tuve problemas para tener acceso alguna lo que tenían en apenas 10 porque no me gusta trabajar con menos de 10% en el crecimiento o sea en la lenta porque realmente la paso mal la alerta tengo ahora en 5 si la subo 10 lo más probable es que no tenga nada ok voy a voy a poner 10% vamos a ver quién entra cómo está bueno me aparecieron bastante con el 10 más del 10 por ciento no me gusta tener nada aquí del 35 por ciento no me gusta nada de eso quiero ir a lo seguro igual que con la dogecoin la dogecoin nunca entro si no produce un cambio de del 100 por ciento si produce más del 100 por ciento adentro siempre lo he hecho así aquí así que aquí estoy sobre un 10 por ciento y un estuvo bien vamos a ver organizar un poquito aquí es la segunda así que tuvo un buen comportamiento ahora al final del día voy a voy a anotar aquí jun si yo tenía buen volumen hice una buena compra me gane bastante un buen tirón 5 12 5 11 se re 663 promedio así que 5 11 663 un dólar 52 bien cargado ahí me fui con un poco de plata muy buena plata así que vamos a revisar obtengo se terminó positivo milton terminaste como pues si yo maestro 989 dame un número tres dígitos cuatro dígitos dígame algo vamos 989 989 y eso es muy buena plata eso en que broker broker crédito accionario el tc broker perfecto y eso fue un día super ok ya le puse la información a todo el mundo tienen que observar las alertas que le estoy poniendo porque estamos teniendo problemas con yo no estoy teniendo problemas con el tc mi máquina es nuevo así que aquí hay una una indicación que que explican cómo limpiar la instalación que tiene el tc porque a veces se pone toda la tt y tt ahí está todo bueno eso yo lo hago constantemente control panel el programa el tc desinstalarlo borrar el a veces desinstalarlo no lo hace todo hay que buscar los ficheros que están ocultos borrar todo lo que sea tc en el ford y limpiarlo todo borrar los ejecutable ya yo se lo había dicho a él por la mañana y ya me vuelve a correr a veces crean cascarilla esa es la explicación cualquier persona que no sepa hacerlo por favor y que tenga problemas o tigosa está ahí y lo contratan una hora de trabajo y ajustan eso si no lo saben hacer así que no venimos acá a estar dedicándonos a temas de computador aquí vinimos a concentrarnos en el área este de 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 estudio para terminar con alguna cantidad más aproximadamente de milton milton tengo el valor creo que no como 50 centavos no tengo el valor de cuántas acciones estamos y no no tienes idea pero terminó bien terminó bien terminó bien terminando positivos sí pero cuéntate que el terminante que tú tú estás el día entero él termina él termina muy temprano porque tiene que ir a trabajar así que esta es la parte que me hace falta tener con claridad si el término bien terminó bien perfecto tú me estás diciendo constantemente que para lo hacen muy bien en la pintura prácticamente hace la pintura mejor que tú así que si siempre ha sido así para históricamente en una apertura yo me llevado 34 centavos se llevó 52 centavos que tienen una capacidad de perro persiguiendo la ardilla mucho más mucho más fácil que que la que tengo yo yo tengo limitaciones de comprensión a veces que tengo así que muy bien muy bien muy bien muy bien así que no tengo más información tengo otras informaciones de operadores que terminaron bien por ejemplo aquí ya todo cayó por debajo del 10 por ciento y lo elimina si bajo el porcentaje me pongo el 5 me salen muchas cositas realmente no quiero estar mirando a nada que tenga un 6 por ciento no hay nada no 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 me inspira no me inspira mucho desgaste así que pongo el nivel en 10 por ciento casi siempre cuando hace ruptura el 10 por ciento hay volumen hay volumen y esto es lo que me lo que me preocupa es esto siempre observen esta ave x n tiene muy bajo volumen y un tiene muy buen volumen y me ayudó mucho trabajar con jun estoy tengo aquí el tc un poco tengo que va a tener que desintalarlo e instalarlo otra vez no tengo acceso al vamos a ver qué le pasa al tc 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 ahora ya perfecto así que yo me dio muy buen volumen en esta cultura muy buen volumen en esto no es bueno nada que tenga más de cuatro letras bueno no lo voy a explicar está muy bien muy bien está muy bien miren dónde está no pude entrar tenía que tomar la decisión de trabajar con usted o irme pero tampoco tenía mucho volumen está aquí está está muy bien muy buen volumen vamos a anotar esto para revisarla porque me está saliendo constantemente en otros en otras alertas aquí irregular aquí regular 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 nada del otro mundo nada nada esto es lo que hago todos los días de la mañana voy buscando aquellas que tengan una actitud constante en el volumen en el volumen ya que murió yo se re es 663 como promedio neto esto no sirve está hay que revisarla hay que observar cómo está trabajando el volumen muy bajo pero cómo está trabajando el volumen y observen su comportamiento esto es una ávalo terapéutica que ya lleva ya haciendo tiempo un poco de ruido hay que tener mucho cuidado con ésta con esta fama céutica pero ha estado bien no tenemos nada contra ella así que vamos a así que continuó se terminó bien milton terminó muy bien muy bien ese número y dios mío que fue decir él maneja menos del 0.4 por ciento de mi capital yo quiero que lo entiendan yo quiero que entiendan en el porcentaje que significa un operador que maneja una cuenta que es el 43 por ciento puede ser menos del volumen mío vamos a sacar en la cuenta de de señor carlos riviera carlos riviera está sentado en 430 mil dólares en efectivo eso le ponen un millón 400 para operar un margin apalancamiento para operar en en casas de subastas americanas no en en crédito en crédito le pone en 100 millones y en forrest le pone 12 13 millones así que ya eso es un enorme capital pero estos operadores son operadores que están manejando y vamos a tener una idea y vamos a ver cuánto es realmente en el porcentaje como a ver él maneja 12 puntos 7 por ciento del capital de de aproximadamente puede ser menos puede ser una persona de el otro operador y sacó 989 por eso necesito saber carlos rafael carlos riviera que hizo vamos a ver necesito saber cuál cuál fue el piso que hizo él porque la eficiencia de de milton prácticamente me roba a mí todo lo que gané trabajé muy pocas horas muy poco tiempo en el día pero así todo mi capital entré en jun entré en jun con más de la primera orden que puse fueron de 10.000 10.000 10.000 10.000 y ahí me formaron un picotillo me tomaron tres mil y pico después me tomaron dos mil y pico después me tomaron otros dos mil y pico cuatro entradas me completé en menos de ocho mil setecientas y puedo hacer esos tirones igual que carlos ribera puede hacer tirones fuertes y y para tener una ganancia de 989 dólares fue mucho más eficiente que yo me sorprendiste hoy milton con tu ganancia porque realmente fuiste para el volumen de capital de swing que yo tengo tu ganancia fue superior a la mía así que vamos a esperar con carlos ribera porque estoy seguro que fue todavía mejor que carlos ribera él no me ha dicho nada en todos días no me ha dicho ningún reporte así que yo espero que que él haya podido tener un buen día así que vamos ahora pasar al vamos pequeña estos son una introducción de 12 minutos algún básico vamos a agregar algún básico alguien que quiera preguntar sobre algún básico alguien que quiera preguntar sobre algún básico algo básico suelten ahí dígame cómo es qué pregunta quieren hacer cuál es la pregunta que quieren hacer y vamos a ver los cinco modelos de negocio no 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 estoy preguntando a alguien ahí que quiere hacer alguna pregunta de cualquier cosa algún básico y voy a tratar nada más un solo modelo de negocio hoy velas de entrada el primer hito la esencia de este negocio así que operamos todos los mercados señores todos los mercados operamos así que alguien que me diga que quiere preguntar alguien que me diga que quiere preguntar revísame revísame a ver levantó la mano tiene que escribir o tiene que abrir el micrófono y hablar vamos vamos quién quién quiere preguntar vamos quién quiere preguntar buenas tardes profesor yo quería aprovechar hacer una pregunta a ver quién está hablando es Mabel profesor ah Mabel a ver hiciste algún chequeo de tu posición en Canadian suizo profesor la posición la cerré la cerraste cuánta pérdida asumiste 15 mil 15 mil dólares que dios te bendiga que dios te bendiga y que te dé mucha fuerza porque perder 15 mil dólares la última vez que perdí 15 mil dólares yo llegué a perder 200 más de 200 mil dólares en la debacle de una de un fraude que hicieron una compañía de batería eléctrica y perdí y estuve trabajando cuatro años para recuperar porque tuve que pedir un préstamo un préstamo violento en el mercado al 18 por ciento pagar 200 mil dólares al 18 por ciento señores eso fue una locura pero lo pagué no tengo una situación de crédito no tengo un solo pago atrasado no tengo nada así que pude recuperarme pero soy una máquina que produce dinero y me puedo meter en cualquier situación que yo salgo siempre adelante pero 15 mil dólares para alguien que abrió una posición sin tener educación es fuerte es fuerte la desesperación que genera eso así que vamos a revisar después CF vamos a revisarlo rápidamente para ver que donde lo cerraste y que fue lo que te te obligó a hacer eso así que dame un minuto déjame abrirla acá déjame abrirla acá déjenme abrirla acá estoy tratando de tener acceso al canal de ustedes perfecto perfecto vamos a ver aquí saliéndome necesito otra pantalla de otro televisor para esto necesito otra pantalla necesito vamos a ver acá vamos a ver aquí vamos a ver aquí denme un minutico moverme aquí ok a ver explícame qué quieres preguntarme bueno profesor la pregunta que yo tenía era sobre los básicos porque ahora estoy enfocada en aprender para comenzar a para comenzar con lo que cuando mira te voy a decir algo estás diciendo algo que siempre he dicho cada vez que hay un operador voy a poner un ejemplo cada vez que hay un operador qué vamos a tener una idea el operador entró aquí en un largo loco siempre sucede que los operadores se quedan enganchados en los extremos aquí y aquí por ejemplo aquí ya alguien se va a quedar enganchado en un corto ya se sabe ya se sabe que alguien va a estar ahí en corto y se va a quedar en corto y es lógico porque es que viene un periodo muy largo y tu mente se pone en corto viene un periodo muy largo en largo y cuando usted ya decide entrar ya el swing terminó un periodo muy largo y termina y cuando entran todo está tan fácilmente explicado las gráficas que siempre pasa lo mismo ahora siempre dije vamos a imaginar que este que Mabel entró acá Mabel entró en una posición parecida a esa en largo en una zona de resistencia que donde único lo único que uno puede hacer es comprar un pedacito para vender un pedacito más alto eso es un básico comprar alto para vender un poquito más alto un poquitico nada más no un poco toque no mucho no mediano ni romántico porque te sorprende esta vela y esta vela te da a ti una enorme confianza de que no va a pasar nada no va a pasar nada el mercado va a seguir sin tener conocimiento de base y ahí ella entra en una posición y quiero que lo entiendan entra en una posición vamos a poner un ejemplo compra un largo y en la medida que el mercado iba cayendo ella fue haciendo escalamiento y hay una regla básica acá que se llama no hagas escalamiento cuando tu posición está en perdida no lo hagas para hacerlo hay que tener un enorme corchón yo tengo un corchoncito Carlos Rivera tiene un corchoncito hay otros operadores que tienen corchoncito entran bien suave se le de gira contraria a la posición y se puede darle el lujo de inyectar capital y salir en el break even como hubo un alumno ayer que salió de España break even un doctor en medicina que ejerce la medicina en España pero no hay que seguir ganando dinero así que cuando una posición está en negativo no se debe hacer no se debe escalar debe cerrarse ella empezó a hacer esto antes de empezar a estudiar pero siempre he dicho y quiero que lo que capten este mensaje porque siempre he sido muy cuidadoso cuando una persona se traba en una posición cuando una persona se traba en una posición termina haciendo el peor de los errores no la pérdida de capital sino que cada día ella no puede estudiar porque lo único que está enfocado es en mirar esta posición y el operador cada vez que entra en una posición donde está en negativo y la mantiene abierta el operador no estudia y cuando termina el swing de meses de esperar el operador está en cuero en pelotas está fuera y que hace el operador vuelve a hacer un swing para operar y ahí vuelve a cometer otra vez el mismo error porque perdió el tiempo de estar estudiando no avanzó y vuelve a operar así que ella está diciendo no voy a operar esto es totalmente atípico las personas neuro atípicas son las personas que siempre optan tener una resolución diferente a lo que las personas normales hacen así que de forma atípica porque lo típico es que vuelven a entrar y vuelven a perder dinero porque durante todo el tiempo de espera no estudiaron nunca realmente no estudiaron nunca ahora ella tiene que empezar a acelerar porque ella no pudo estudiar porque con el estado de nervio es como el personaje que asesina a alguien y está en la conciencia se la está comiendo y va la policía y declara mira yo maté a la vecina y yo no entiendo la posición psicológica porque después que digas a la policía yo maté a la vecina ¿qué resolviste? ¿te quitaste el sentimiento de asesino? no sigues siendo asesino ¿para qué vas a confesarte? si nadie te ha descubierto no te confieses ay que me y bueno y cuando te confiesas ¿qué pasó aquí? que se libera el peso en los hombros ah no 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 hasta la muerte por lo que las personas tienden en este negocio tienden a hacer eso mismo no se preparan no estudian y vuelven a entrar ella va a estudiar pero esto es lo que yo necesito que tú estudies ahora voy a a tu cuenta voy a a tu cuenta mándame un mensaje ahora mismo mándame un mensaje dime hola mándame un mensaje voy a mandarte de toda la documentación que le mando a los alumnos a los alumnos nuevos porque tienes que empezar en cero tienes que empezar en cero y voy a a revisar contigo vamos a ver vamos a ver dime si lo recibiste dime si lo recibiste a ver estas ahí si profesor lo recibí ok entonces esto es lo que yo quiero que hagas el primer parte del capítulo tu lo tienes que hacer los canales todos los videos tutoriales quiero que me revises el video tutorial de cómo construir la plataforma TC2000 porque lo que si necesito es que te metas de alleno en cómo funciona esta plataforma resolver el tema del reloj este tema del reloj este que no lo tienes resolver el tema del combo porque no quiero que empieces a retomar los estudios de forma intensa sin antes saber que tu TC está bien las carpetas ok las carpetas te voy a enviar te voy a enviar carpetas que uso yo para operar vamos a ver dónde están en algún lugar te los voy a enviar son las carpetas que uso yo para dar las clases ehh dónde están uuuu oro vamos a ver vamos a buscar aquí están te voy a enviar estas tres carpetas que son las que uso yo para trabajar en las clases para que no tengas las instalas ok así que necesito que me hagas esto porque esta tienes el combo hacerte este el capítulo 5 que tu mismo descubras todo esto si existe si lo sabes identificar que es el capítulo 5 que es el auto examen ok este capítulo 8 que tiene 5 videos de lo que vamos a revisar hoy pero hoy le vamos a pasar por la rinita ok necesito que me revises el capítulo la unidad 7 cuando que entró Carlos Rivera Carlos Rivera como terminaste hoy dame un número dame un número 550 dólares si así de bajito bien bajito yo también terminé bajito terminé con 7.962 pero me quedé para mi 1.364 65 para gasto y necesito haber hecho hoy de 8 a 12 mil no voy a poder completar 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 eso estoy no me preocupa el mes que viene los primeros 5 días voy a aplastar el mercado se me fueron todos estos días así que Milton tuvo hoy un comportamiento de 989 salvaje para las condiciones que teníamos en el mercado para el capital él maneja menos del 12% de tu capital así que él estuvo ganando para tu piso de trabajo tu oficina y la de Milton era para que tú hubieras hecho hoy basado en lo que hizo Milton tú tenías que haber terminado hoy con unos mmm tú tenías que haber terminado mínimo con 1860 y y él lo hizo mejor así que bravo por Milton tuvo un súper día y yo me imagino que todavía no me he contado que hizo así que tuvo un súper día así que ehm a ver estas tres estas cinco videos que son unidad 5 indispensables porque es el primer modelo de negocio que usamos ok y ya después hay una parte que dice cuando terminas estos cinco videos no hagas otra estructura no hagas otra forma de ver esto las personas dicen bueno esta es la unidad 7 y que pasa con la unidad 1 2 3 4 no la unidad 7 es el resumen de todas las unidades anteriores la unidad 14 lo que se dio en la unidad 14 es todas las unidades hasta ese punto estamos en la unidad 2614 que se llama hacerle ridículo pero en la unidad 2614 hablamos de todas las unidades todos los modelos de negocio todos los tipos de análisis todos los tipos de descubrimiento o sea no tienen que bueno estoy en la 7 y donde está la 8 que no me están pidiendo que haga 8 no ustedes saltan para junio 15 del 2023 y me hacen una clase va a ver junio 15 del 2023 no 16 no 11 no se me desgasten es el 15 alguien tiene alguna idea porque hay que empezar a las personas nuevas o lo que como Mabel quiere hacer tiene que ser ya como un modelo nuevo un alumno nuevo junio 15 alguien tiene alguna idea porque estoy enviando junio 15 la bienvenida de la ley Quero exactamente alguien recuerda cuando empezó la ley Quero junio 21 así que yo quiero que Mabel y todos los alumnos nuevos vean el preámbulo del desastre de la ley Quero porque es un desastre la ley Quero complicó esto pero complicado tan complicado que les voy a enseñar que nivel de complicación vamos a ver acá aquí está Agosto 11 Agosto 11 Agosto 11 Agosto 11 este alumno me mandó un mensaje dice aquí Agosto 9 y él me revisa EMA 200 35 09 al ser una ley Quero 20 200 aquí está 20 200 tomo la EMA más alta quiere decir que podríamos esperar 35 09 ok la ley Quero dice aquí que va para 35 15 eso él lo hace agosto 9 y la ley Quero dice volvemos para 25 30 que se yo ley Quero 35 o sea la ley Quero se produce en 35 15 o sea que significa que se produce 35 15 quien me ayuda el promedio roto en ese estado no que significa que la ley Quero centrípeta es 35 15 que vuelve a ese precio que vuelve a ese precio y eso fue agosto 9 así que él hace una conjetura no no perfecta pero una conjetura y ese alumno es Rafael el que está hablando Rafael él está ahí no 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 estoy leyendo que Rafael fue el que le mandó ese mensaje sí sí pero ahí está puesto y él hace esta conjetura 35 0 9 que es esta MAB 200 ok porque esta unión este cruce de 20 con 200 significa que el mercado iba a ser el swing el mercado iba a ser el swing pero que volvía ahí pero que volvía ahí y el mercado marcó una guía marcó una guía que vamos a ver marcó una guía vamos a ver si se logra ver no se logra ver la imagen vamos a ver el ahí está ahí está logra el mercado dice mi parte centrípeta 35 15 voy para una expansión intermedia 30 25 y máxima 25 80 ok y eso lo da este día lo da ese día la ley quiero da agosto 2 del 24 esa ley quiero dijo señores volvemos para 35 y él hace una revisión y hoy la ley quiero vamos chicos hoy la ley quiero ay sobrino alcoa velas de día ahí lo tenemos ahí está 35 15 y ayer tocó 35 18 o sea agosto 2 hay un alerta en el sistema dice estamos teniendo una rotación centrípeta y la rotación centrípeta produce como consecuencia una rotación centrífuga pero la ley quiero dice que toda rotación centrípeta vuelve a aparecer o hacer retomada en el mercado la ley que lo dice no importa la expansión o la devaluación que se calcule lo que sí te garantizo que el mercado vuelve a su rotación centrípeta eso fue agosto 2 hay una alerta y ayer agosto 26 aparece otra vez 35 15 y él hace eso me manda la nota yo no pude atenderlo muy bien porque estaba de vacaciones y bueno y se cumplió su expectativa pero aquí hay algo que yo le estoy diciendo a él y es algo que yo quiero que ustedes entiendan y yo quiero que se ayuden con esto porque esta es la parte esta es la parte que cambia en este negocio todo que es el hipocampo cerebral el hipocampo es una estructura cerebral localizada en el lóbulo temporal y muy relacionada con los procesos de aprendizaje y memoria memoria y aprendizaje yo tengo yo sufro de un trastorno en el hipocampo que siempre hablo de él donde tengo una dificultad para memorizar teléfonos nombre de persona toda mi vida he sufrido mucho todas mis compañeras todas mis esposas todas tienen un solo mismo nombre maría porque es el nombre que he podido memorizar ustedes creen que pude durar con lourdes ni dos semanas porque no sabía decirle lourdes que es mi segunda esposa ni con viviana con todas las que he podido sobrevivir han sido maría no me importa si es Ana María Berta María a todas son maría porque mi condición de trastorno en el hipocampo me ha obligado a buscar mecanismos para poder resolver estos avatares y esta es la parte que ustedes tienen que desarrollar con un mecanismo propio de desarrollo de memoria porque el desarrollo de la memoria les va a imponer a ustedes el aprendizaje el resultado del aprendizaje es su memoria ustedes están aprendiendo a soldar aluminio hay ochenta mil soldadores por metro cuadrado pero menos del dos por ciento puede soldar aluminio ok y dentro del mundo del dos por ciento uno de ese grupo puede nada más soldar manganeso que les parece son los únicos que han sido capaz de guardar la memoria del proceso de instrucción para poder soldar aluminio o manganeso y muchos hacen el entrenamiento y muchos fallan y no logran soldar un pedazo de aluminio así que este negocio ustedes tienen que empezar a buscar los mecanismos que hay en la internet en todas partes como aumentar el trabajo del hipocampo porque en este negocio se necesita mucha memoria consigue un poco de líquido puchucha maestro tiempo si así que esto es importante porque lo único que le dije yo al operador es que ahora tenía que aferrarse a este modelo de pensamiento que tuvo él y no cambiarlo porque en los Estados Unidos aprendí una cosa que es básica lo que funciona no se cambia así que es indispensable que ustedes busquen como desarrollar el hipocampo gracias amor mio esto que cosa agua 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 yo pensaba que me iba a dar agua con sabor así que porque miren esto es un alumno que estuvo perdiendo mucho tiempo por mucho tiempo pero ahora se está poniendo las pilas así que Mabel tiene que hacer tiene que llegar a este punto y Mabel tiene que estar llegando Mabel estás ahí y profesor Mabel tienes una tarea primero organizar qué es lo que tienes que estudiar qué materia tienes que estudiar pero si tú no logras documentar anticipaciones tomar captura y yo digo esto porque la ley quiero es un modelo para operar es un modelo para operar ok pero el sistema te lo hace automáticamente la consideración la consideración para yo construir la parte centrífuga me lo dio el señor padre de la iglesia romana él me enseñó la parte centrífuga porque ella produce una expansión esta fue la máxima esta fue la intermedia y se cumplió la intermedia siempre la intermedia se cumple pero esto es un vaca show un vaca show es una cámara tonta que un sistema te diga a dónde va el algoritmo que calcula y la consideración que se creó para entender esto no ha fallado y si no ha fallado si no ha fallado no se cambia así que pero necesito que documentes de una a tres anticipaciones cada vez que te pongas a estudiar si te pones a estudiar diariamente tienes como lo hacemos aquí todos los días que abrimos un activo y lo check lo sandeamos lo movemos y le sacamos las estructuras y sabemos a dónde va ok necesito que hagas eso porque el negocio este se trata de cómo tú anticipas que el mercado haga algo y hay cosas que son fundamentos contractuales el mercado es una casa de subasta que tiene órdenes reglas contratos algoritmos que deben funcionar de una misma manera siempre no hay manera no existe yo quiero que lo entienda vamos a ver por qué me está dando pantalla negra porque pantalla negra a ver cómo tengo yo la pantalla negra programada denme un minutico pantalla negra el setting del epi paint todavía no lo he hecho porque a ver whiteboard whiteboard appear on the whole screen no 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 en one screen screen one perfecto ahí está ya 46 minutos más si estoy tratando de de hacer esta parte del setting a ver whiteboard 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 qué color es el whiteboard negros vamos a ver whiteboard 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 expanded ajá 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 qué color es pantalla whiteboard y me sale negro vamos a ver ajá 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 a dejar en negro ok whiteboard así que voy a buscar el color blanco ok y esto es lo que yo quiero que ustedes comprendan alguien sabe lo que es eso la fórmula del agua la molécula del agua tiene que tener que hidrógeno y dos de oxígeno a ver que tiene que tener dos átomos dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno si tenemos H3O no es oxígeno vamos a buscar vamos a buscarlo H3O vamos a ver H3O H2O H2O a ver water 1 de oxígeno y 2 de hidrógeno vamos a buscar H3 H3O H3O agua oxigenada así que pero si yo uso si yo uso y quiero que lo entiendan H5O y quiero y espero que sea agua lo que me va a llegar es orine más caca y eso se llama la gallina y eso se llama la gallina así que yo quiero que entiendan esto es un negocio de propiedades básicas aquí no hay que descubrir nada quiero que lo entiendan aquí no tienen que descubrir nada esto es así no va a cambiar el negocio de la bolsa son fundamentos que son propiedades básicas muy básicas elementales que están amparados por reglas federales estatales algoritmos matemáticos estadística todo se lo traga la estadística matemática porque todo es un resultado de intercambio que generan una consecuencia que es un número y ese número se almacena y se acumula y se calcula una preponderante así que Mabel tiene que entrar en esta área en esta área lo sorprendió es el primer anticipación de este operador que era bruto como un zapato viejo y hoy vio la luz y es una cosa simple que manejamos todos los días pero necesito que ustedes hagan eso porque si ustedes no anticipan como nosotros tenemos aquí ya miles de anticipaciones ya hemos fallado en unas 14 de ellas fallar ok cuánta, qué proporción tan enorme de anticipaciones producimos y después cuál es la que pero se produce todo el tiempo hay alguien en youtube que dice que no se produce siempre todo el tiempo se produce y si no se produce quiero que me la muestre todas las rotaciones centrípetas funcionan todas estamos hablando de una rotación centrípeta de un minuto la volatilidad es impresionante y el precio de intercambio en promedio puede ser un poco ridículo pero cada rotación centrípeta se cumple cada expansión centrífuga intermedia se cumple así que necesito que Mabel y los alumnos nuevos tengan esto, lo empiecen a construir hagan anticipaciones, pruébense ok prueben donde llegan porque cuando ustedes vean el tema aquí no es comprar y vender ya llega un punto donde dice bueno compramos y vendemos y nos anticipamos así que vamos a parar sal ¡Gracias!